del canal y estar con vos conversando. Bueno, para nosotros es un gusto recibirlo, doctor. No sé si decir, es una de las bondades que nos brinda este nuevo sistema electoral que tenemos ahora en San Juan, agrupación, subagrupación, digo, porque usted es muy de acuerdo, la agrupación de usted es muy de acuerdo, no está con todo esto, ¿no? No, exactamente. Nosotros tenemos en claro que el gobierno provincial, en su afán de mantenerse en el poder, ha modificado las normas que regían hasta el año 2021, fin del 2021, lo hizo dentro de un periodo en el que ya no se podía, de acuerdo a la ley 613-N, pero bueno, son... Sí, las reglas de juego. Son las reglas de juego que ha establecido el gobierno, que hoy tiene la suma del poder público, maneja el poder ejecutivo, maneja el poder judicial y maneja el poder legislativo a gusto y placer, y en estas reglas de juego nosotros nos tenemos que desenvolvernos, nos tenemos que mover y vamos a competir. Y en estas reglas de juego, a mí no me cabe ninguna duda, estoy convencido de que en estas reglas de juego, con la cancha totalmente inclinada hacia... a favor del gobierno y del partido gobernante, nosotros el 14 de mayo vamos a ganar el gobierno provincial. Doctor, Rivadavia es un departamento muy particular, en algún momento se hablaba de departamento dormitorio, hoy ya no es tan así, porque hay mucha gente que vive en su departamento y cumple funciones durante todo el día en el departamento, pero digo, ¿qué se puede, o cuál puede llegar a ser el proyecto Madre, un departamento donde tiene dos avenidas centrales, con seguramente necesidades particulares, y tiene a su vez la bebida y marquesado que tienen también sus necesidades particulares, que seguramente no son las mismas que los que vienen a Avenida Libertador y Central, ¿no? Sí, eso es muy cierto, si bien el mundo actual es muy dinámico, hay muchas cosas que se van modificando con muchísima rapidez, como bien decías recién vos, Rivadavia hasta hace un tiempo era un departamento que le llamaban dormitorio, porque muchos ciudadanos vivían, dormían, pasaban ahí... Pero trabajaban en... Pero trabajaban en la capital, generalmente, de San Juan. Ahora ya en Rivadavia hay muchísimos comercios, hay bancos, hay instituciones públicas, es decir, hay... Y además... Como debe ser, por otra parte. Como debe ser, por supuesto, como debe ser una ciudad pujante y que va creciendo muchísimo, y además se agrega lo que ha ocurrido durante la cuarentena, durante la pandemia, que es que se implementó en muchas empresas, inclusive en instituciones públicas, el trabajo remoto, el trabajo desde la casa, y eso si bien se ha ido nuevamente, mucha gente ha vuelto a trabajar presencialmente, pero muchos han tomado esta costumbre, trabajan muchos desde casa, por ejemplo, en el caso de los abogados, yo también soy abogado, el Poder Judicial de la provincia trata, igual que el Poder Judicial de la Nación, tratan de que los abogados vayan menos a tribunales, se hacen presentaciones remotas por la mesa de entrada virtual, se intenta que haya menos movilidad o menos movilización de gente hacia el centro, me parece que es algo correcto. Por otro lado, como bien dijiste, nosotros tenemos localidades que tienen sus particularidades, como la bebida, como Marquesado, Rivadavia necesita sí o sí mejorar las vías de acceso, tenemos muchas, Rivadavia, como creo que otros departamentos más, tenemos, nos atraviesan rutas provinciales, y esas rutas provinciales, como por ejemplo, Avenida Libertador San Martín, Ignacio de la Rosa, Comandante Cabot, Col, Meglioli, Rastreador Calíbar, todas estas son rutas provinciales en las cuales, si bien nosotros en general hacemos mantenimiento, señalización, semaforización y demás, pero la realidad es que deberían ser mantenidas y tomadas las decisiones por el gobierno provincial, seguramente sí, en conjunto con el intendente municipal, porque es quien, el gobernante de esta ciudad, y es quien más conoce sobre las necesidades o las conveniencias de que una ruta esté en determinado, que tenga determinado sentido de circulación, semáforos y demás. A mí me parece, y bueno, permanentemente intentamos trabajar con el gobierno provincial en determinadas cosas, desde hace un tiempo las relaciones un poquito se resintieron, pero la realidad es que, bueno, en la medida de lo posible con los directivos de Vialidad Provincial estamos en contacto, tratamos de hacer cosas juntos, si hay alguna necesidad de algo que se haga desde el municipio se hace, tratamos de que el ribadaviense y en general el turista, porque el fin de semana por Rivadavia no solamente van, sino que atraviesan Rivadavia miles de turistas que van a otros departamentos también turísticos, como Jum, Sonda. Alejados, que son departamentos cercanos y vecinos. Exactamente. Necesitamos que tengan una accesibilidad fácil, cómoda, que no tengan que estar mucho tiempo para pasar. Pero además necesita, me parece, el departamento, como un departamento pujante, necesita el ribadavia turístico. ¿Hay pocas cosas para ofrecerle al turista? ¿O me equivoco? Bueno, depende de a qué le refieras con pocas o muchas, todo es relativo. En realidad nosotros turísticamente, Rivadavia tiene el parque faunístico, que es único en San Juan, que si bien mucha gente hasta el día de hoy lo ve como un zoológico, en realidad es un lugar en donde se rehabilitan animales salvajes que algunas de las instituciones que se ocupan de eso encuentran lastimados, lesionados, encuentran que están capturados por un particular y que no deben estar ahí. Bueno, lo llevan hasta el parque faunístico, conocido como parque faunístico, y ahí se los rehabilita, se recondiciona su estado, se los estudia, se analiza, se los cura, se los cuida. Y en muchos casos esos animales no pueden volver a la naturaleza porque ya han sido domesticados y permanecen ahí. Pero otros sí pueden volver a la naturaleza, se hace su rehabilitación y se los suelta en el momento y en el lugar donde consideran nuestros científicos, que es lo más adecuado. Pero es un lugar que turísticamente llama muchísimo la atención. Atrae. Atrae. Es uno de los lugares, yo me animo a decir, está entre los cinco lugares de San Juan más visitados durante todo el año. Y sobre todo visitado por estudiantes de escuelas, primarias, secundarias, la Universidad Nacional de San Juan, también la carrera de Biología. Lo visitan muchísimo porque es entretenido, porque desde que está Fabián Martín, ha incluido, el intendente Fabián Martín, ha incluido guías, guías que saben, guías que son biólogos o guías de turismo también, que saben de biología. Entonces, por lo tanto, pueden explicar cuál es cada especie, cuál es su hábitat, sus costumbres y demás. Y es un lugar turístico muy lindo, muy importante, pero además es científico, es educativo, muy completo. Después, Rivadave tiene muy cerquita de la capital y muy cerquita de otros departamentos grandes. Tenemos lugares muy lindos, montañas muy lindas. Tenemos el Pinar, donde se corren carreras a nivel nacional e internacional, que es un lugar muy, muy lindo. Se arregló ese camping, se arregló la pileta. Ahora, bueno, por problemas que todos conocemos, como la crisis hídrica, no se puede utilizar, pero es un lugar que ojalá pronto se pueda volver a usar. El paisaje del Pinar, con la pileta llena, recién pintada, es fabuloso. El camping de Rivadave, al lado de la hostería, se arregló. La hostería se arregló al principio de la gestión de Fabián Martín, habló con la señora ministra de Turismo y Cultura de la provincia, se pusieron de acuerdo y conjuntamente arreglaron la hostería, que llevaba 15 años, totalmente abandonada, fea. Un lugar donde permanentemente salían los diarios como que se hacían cosas raras. Tal cual, tal cual, tal cual. Se arregló, se utilizó, después por X motivo no se usó, ahora nuevamente ha abierto ahí un restaurante. Es un lugar también lindísimo, está el Monumento a la Bandera en frente de la hostería. Tenemos muchísimos circuitos para hacer trekking, para hacer mountain bike, son cuestiones naturales. La imagen de la Virgen del Líbano, que también puede ser un... se puede tranquilamente entrar como turismo religioso. Totalmente, entiendo que es la segunda más grande. Es la réplica original de la que está instalada en el Monte del Líbano. Exactamente, sí, 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 sí. Y bueno, tenemos otros lugares que se pueden utilizar como turísticos, perdón, circuitos turísticos, está el circuito de la cerveza, gastronómico. Tenemos, creo yo, uno de los mejores circuitos gastronómicos nocturnos de San Juan. Muchos restaurantes, lomotecas, bares, pubs, muy lindos, muy bien puestos. En lo gastronómico ha crecido muchísimo el departamento. Ya ha crecido muchísimo el departamento, es muy buscado, los comerciantes lo buscan, tienen trámites muy rápidos en el área o en el sector comercio, en nuestra dirección de comercio del municipio, en la oficina técnica del municipio, es decir, es ágil. Y yendo particularmente a su futura posible función, la de legislador, ¿cómo se ayuda al intendente, al Poder Ejecutivo desde la Cámara de Diputados? ¿Cuál es lo fundamental que tiene que ser, que tiene que tener el diputado? Yo pretendo, de ser electo diputado departamental, pretendo continuar con lo que viene haciendo el actual diputado departamental, Sergio Medosky, que viene trabajando muchísimo codo a codo con el intendente, que cualquier necesidad legislativa se conversa, el intendente la plantea, en la medida de lo posible, se lleva al seno de la legislatura y se presenta como proyecto y se intenta, por supuesto, que llegue a ser sancionado como ley. Por supuesto, va a depender muchísimo del resultado de las elecciones. Yo estoy convencido que a nosotros nos va a ir bien el 14 de mayo a nivel provincial y a nivel departamental. Y en ese sentido, vamos a tener que trabajar no solamente colaborando con Rivadavia, con el intendente Rivadavia, que seguramente será uno de los candidatos de nuestra agrupación, sino también, seguramente vamos a tener que también trabajar y colaborar con nuestro actual candidato a gobernador, Marcelo Rego, nuestro candidato a vicegobernador, Fabi Martín, para llevar para todo San Juan mejoras. Ahora, sí, permitime, Raúl, que te diga algo. Hace un par de años, conversando con dos personas muy queridas de mi entorno familiar, sobre qué necesidades legislativas tenía en ese momento hablábamos a nivel país, el país, la nación, porque iba a haber elecciones a nivel nacional, diputados, y yo les decía a ellos, ¿qué leyes te parece que están faltando para el país? Y los dos, por separado, en distintas reuniones, en distintas conversaciones, me dijeron, lo que hay que hacer es sacar leyes. A nivel provincial, hace unos años se hizo un digesto provincial, un muy buen trabajo que se hizo en conjunto, poder judicial con poder legislativo. Se redujeron gran cantidad de leyes que ya habían caído en desuso, que ya eran algunas, por X motivos ya no servían esas leyes, ya habían sido reemplazadas, habían caído en desuso por distintos motivos, entonces se achicó el número de leyes. Aún así hay montones de leyes que habría que modernizar, a llornar, derogar, entonces me parece que es importantísimo plantearse, y esto yo lo tengo ya en mi cabeza, creo que uno de los primeros objetivos es volver a analizar qué leyes están vigentes, qué leyes hacen falta para San Juan, no solamente sancionar, sino también cuáles hace falta mejorar, modernizar o eliminar. Esto creo que es importantísimo. Por otro lado, estoy convencido de que le hace falta a San Juan, también nosotros hemos trabajado sobre la ordenanza tributaria en el Consejo Deliberante, actualmente soy presidente del Consejo Deliberante de Rivadavia, hemos trabajado en la última ordenanza tributaria para tratar de eliminar y hemos eliminado varias tasas que considerábamos algunas obsoletas, antiguas, que ya no correspondían, y otras hemos reducido sustancialmente algunas tasas para tratar de que el vecino de Rivadavia o quien quiera ir a invertir a Rivadavia se encuentre con mejores condiciones para poder hacerlo. En este momento a nivel nacional y a nivel provincial, no olvidemos que hace un año, si mal no recuerdo, el año pasado se volvió a poner en vigencia a nivel provincial en San Juan y en muchas provincias el impuesto sobre los ingresos brutos que durante varios años y en el gobierno nacional anterior se había eliminado. El impuesto sobre los ingresos brutos es un impuesto que es muy distorsivo, que es muy regresivo y que hace que muchas personas dejen de invertir, que dejen de no solamente invertir dinero para generar una empresa, para poner una empresa, para poner un comercio, una industria y demás, sino que eso repercute directamente en la generación de trabajo o en el mantenimiento de fuentes de trabajo. Es decir, ingresos brutos, como todos sabemos, sobre lo que yo facturo, pago, en San Juan es una tasa importante, creo que era el 4%, lo que hace que aunque me vaya bien o me vaya mal, se cobre ese impuesto y esto hace que todos los empresarios, todos los inversores analicen muchísimo si poner o no poner dinero en San Juan, en Argentina, y esto ocasiona aumento de la tasa de desempleo, aumento del empleo informal, muchísimas situaciones muy graves. Seguramente hay muchos proyectos más. La última, para terminar, doctor, ¿la situación cambia si el intendente no es de su partido? Sí, seguro que cambia si el intendente no es de mi partido. Yo vivo en Rivadavia hace muchísimos años y soy plenamente consciente de lo que fue Rivadavia con gobernantes del actual Frente Todos, el San Juan por Todos, creo que se llama en este momento, básicamente de lo que era el peronismo o de partidos aliados, como fue el partido departamental que gobernó la docente López Herrera. Durante años, durante años, el intendente era del mismo color político que el gobierno provincial y que el gobierno nacional, y así todo Rivadavia estaba totalmente estancado, atrasado, detenido. No era un departamento en el cual los rivadavienses estuvieran contentos, en el cual los rivadavenses dijeran, no, vivo en Rivadavia, el mejor departamento. Hoy nos quedan muchísimas cosas para hacerlo, lo tenemos claro, pero día a día se van haciendo. Nosotros llevamos un ritmo desde hace más de dos años de prácticamente una inauguración de obra por semana, algunas veces dos obras por semana, están en marcha, en ejecución, más de diez obras, y de esta manera lo que demostramos, como se suele decir, con hechos, no con palabras, que lo que se cobra, lo que se recauda, vuelve al pueblo en obras que se disfrutan, que mejoran la accesibilidad, el entretenimiento de la gente, la seguridad en cuanto a buena iluminación. Entendemos que Rivadavia cambió, que cambió para mejor, que cambió mucho para mejor. Nos encontramos a diario con vecinos que, si bien en muchos lugares nos siguen pidiendo cosas, ya hicieron esto, todavía falta esto otro, pero de muy buena forma se dirigen al intendente, a los concejales, a los secretarios y demás, porque entienden que trabajamos todos los días para mejorar Rivadavia y la calidad de vida de los vecinos. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Adolfo. Le agradecemos la visita y seguramente va a ser la primera de muchas. Cómo no, muchas gracias, buenas noches. Saludos. Gracias. El doctor Juan Cruz Córdoba, en diálogo con nosotros, candidato a diputado por el departamento de Rivadavia. Vamos a una pausa, y en un ratito volvemos.